bienvenidos entonces soy juan carlos y te doy nuevamente la bienvenida a este canal llamado j6 en capacitación en el cual vamos a ver algunos temas de ingeniería bien vamos a continuar con este cursito de carguilla y transporte el capítulo número 2 vamos a continuar con qué factor determina la potencia disponible primero hay que ver el tema de la potencia si es el factor primordial que determina la capacidad de trabajo de una máquina bueno utilizada en remoción de tierras la potencia es una relación de trabajo y tiempo no sólo se debe tomar en cuenta la fuerza de una máquina sino también la velocidad con que se mueve y efectúa una operación determinada como las condiciones varían en el curso de una misma aplicación es también necesario cambiar la relación de trabajo y tiempo la caja de engranajes de cambios manual o computarizada suministra diversas combinaciones de velocidad y tracción bueno esto ya es un bueno un tema bastante mecánico en el cual es se sabe que se puede cambiar el tema de existen cambios si están cambios los cuales simplemente varían tu velocidad estas combinaciones o relaciones abarcan desde la mínima velocidad y la máxima atracción hasta la hasta lo contrario que sería una máxima velocidad y una mínima atracción si los datos correspondientes a cada máquina tanto en carril como de ruedas se muestran en las especificaciones del fabricante si bueno en esta imagen que como te digo estos datos son mostrados simplemente como datos proporcionados por el fabricante si a ver veamos el caso del tractor de rugas te dice que en primera su velocidad sería 2.4 kilómetros sobre hora si a los de si hablamos de una fuerza en la barra de tiro en kilogramos fácilmente sería una nominal entre 20 mil y una máxima entre 23 mil 700 ahora lo mismo también había bueno también habrían los mismos datos para una para cuando el carro esté en cambio o en quinta de este bueno obviamente tenemos una otra velocidad otra fuerza en las ruedas y bueno como te digo esto es un tema bastante mecánico no porque bueno los que operan maquinaria saben que estos equipos tienen cambios al igual que cualquier vehículo sí y estos cambios hacen que la velocidad te incremente o disminuye bien cuál es la diferencia entre fuerza en la barra de tiro y fuerza en las ruedas propulsadas la diferencia es sólo convencional pues ambos valores se miden en kilogramos de tracción veamos qué ocurre en los tractores de carriles se dice que en estos equipos la fuerza se mide en la parra de tiro lo cual es fácil de determinar mientras que en los tractores de orugas y en estos se miden simplemente en las ruedas propulsadas es decir la fuerza neta que ejercen los teumáticos en el suelo a fin de poder mover o impulsar el vehículo esto obviamente es más difícil de terminar entonces simplemente es la diferencia es la facilidad para poder o mejor dicho ambos se miden que diga ambos se miden que diga en kilogramos de tracción pero presentan casos diferentes en los que por ejemplo aquí te dice los tractores de carriles y los de ruedas en los de ruedas es complicado medir lo menos que los de carriles es más fácil es un pequeño resumen bien en qué se diferencia la fuerza nominal y la fuerza máxima bien la fuerza normal nominal es la atracción que ejerce el tractor cuando el motor desarrolla su potencia en plena su potencia plena nominal y ésta se mide en hp y en la velocidad de revoluciones por minuto especificada la velocidad del viaje del tractor que se muestra en la hoja de especificaciones depende de dicha atracción nominal en kilogramos importante si la velocidad se determina en base a esta a esta fuerza nominal bien ahora la atracción máxima es el resultado del aumento del par motor bajo la carga pero se obtiene a expensas de la disminución de la velocidad de marcha factores que reducen la potencia disponible tenemos la atracción efectiva o agarre bueno esto se entiende como simplemente la capacidad que tienen los vehículos bueno aquí tenemos una pequeña rueda la capacidad que tienen los vehículos que tienen ruedas u orugas para simplemente aferrarse a la superficie del suelo si este es un factor que siempre limita la potencia o sea la facilidad con la o la capacidad con la que éstos suelen aferrarse a la superficie cuando los carridos o ruedas giran en falso significa que las condiciones de agarre son malas obviamente no si suponte que es digamos tú que es así las ruedas simplemente giran 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 y no digamos no se aferran al terreno que te de entender que simplemente las condiciones de agarre son completamente malas si en este caso se debe hacer lo siguiente mejora aunque de aumentar el peso del vehículo del móvil o simplemente cambiar las condiciones del terreno o del suelo de la superficie si fácilmente podemos tal vez compactar el suelo para que para que simplemente los vehículos puedan hacer aferrarse a la superficie y poder avanzar para que no simplemente den giros en falso no pero son opciones obviamente la opción más viable desde mi punto de vista sería cambiar las condiciones del terreno aunque eso conllevaría un gran gasto pero bueno uno de los factores más importantes que determinan la fuerza de tracción es el peso de la máquina misma aquí te menciono algunos casos como por ejemplo ningún tractor es capaz de ejercer una fuerza de tracción superior a su peso bueno en general esta fuerza de tracción es el peso sobre las ruedas y peso sobre las ruedas por ejemplo si un automóvil corriente de ruedas propulsadas soportan el 40% de su peso solo puede ejercer una fuerza de tracción aproximada equivalente al 40% de su peso y fácilmente como te dice es el peso sobre las ruedas y acá te da un ejemplo de un porcentaje de peso y simplemente dice que el atraque que sólo puede ejercer una fuerza de tracción equivalente a ese porcentaje obviamente esto es un ejemplo bien pero ahora qué ocurre que o sea tú tienes digamos este valor este porcentaje pero aquí eso tú debes considerar las condiciones del terreno si esto puede ser que que estos valores disminuyan en diversos grados dicho valor bien ahora vamos a ver el siguiente vamos a ver el siguiente elemento así que es altitud al aumentar al aumentar disminuye la presión atmosférica si tú sabes que a mayor altura la presión atmosférica es menor sí y qué ocurre aquí ocurre que baja la potencia de todo motor de expiración natural como es natural se reduce la fuerza de tracción del vehículo si es necesario tener en cuenta eso sea mientras tu proyecto se encuentra mayor altitud debes considerar que disminuye la presión atmosférica que la potencia de todo motor y baja la potencia de todo motor de expiración natural los efectos de la altitud si al aumentar la altitud para los trabajos de movimiento de tierras nuevamente disminuye la presión atmosférica y baja la potencia de un motor esto constituye una reducción proporcional en cada una de las velocidades de movimiento del del vehículo del móvil sí en el caso de los motores cuyo funcionamiento es la aspiración natural cuando no es disponible cuando no es disponible de información específica tú puedes considerar un valor empírico el del se considera una pérdida de 1% de cada 100 metros a partir de los milímetros de altitud los kilogramos de tracción requeridos no varían con la altitud lo que disminuye a medida que aumenta la altitud es la fuerza de tracción disponible bueno estos conceptos nuevamente son bastante teóricos y te recomiendo que simplemente apuntes y bueno si en el caso sin el caso tú estás tomando apuntes de todo esto bastaría con deducir aquí por ejemplo que la altitud simplemente te va a disminuir bueno que la actitud disminuye la potencia de un motor si bastaría con tener eso en cuenta si elegir algunos algunos valores de pérdida y bueno entonces nuevamente si este vídeo te gustó recuerda darle a escribirte compartir eso me ayuda bastante para continuar con todos estos cursitos sí y siendo así entonces yo soy juan carlos y te veo en un siguiente vídeo